Y vuelve Ah, ah, ah Y vuelve Oh, ah, ah Todo eso es locura Eso diría un ojo ajeno Pero no ven que en este cuerpo Queme en mí un fuego adentro La única manera de atrapar y realizar un sueño Es nutrir los impulsos que te lleva a sentir lo nuestro El miedo no es digno de una silla en este show Pues déjalo ir para volar Para realizar Oh, 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 oh Como una hoja de papel Y tú verás Un mundo a través de mis ojos brillar Música Paranam, paranam, paranam Pasarás muchas penas Por seguir en tu camino Encontrarás que tu tesoro Al descubrir tu destino Tesoro, tesoro Tesoro, tesoro La única manera de atrapar y realizar un sueño Es nutrir los impulsos que te llevan a sentir lo nuestro El miedo no es digno de una silla en este show Pues déjalo ir para volar Y para realizar Con una hoja de papel Declaro lo que siento Y para mí nuestro es un riesgo Con una hoja de papel Tu verás Un mundo a través de mis ojos Real Un mundo a través de mis ojos Real Un mundo a través de mis ojos Un mundo a través de mis ojos